Música Conectados es el nombre bajo el cual se desarrolló el encuentro de comunicadores distritales en Ecuador. Un opening increíble, nos dejó muy marcado el objetivo de la reunión, además el mensaje con la revolución digital, en realidad necesitamos mirar el mundo con otros ojos y desafiarnos para usar las redes sociales, los medios de comunicación como una herramienta poderosa para evangelizar. El mismo que contó con 89 participantes aproximadamente. Prepararse y capacitarse nos permite levantar esas antenitas y darnos cuenta de los errores y empezar a guiarnos y conducir de la forma correcta con esos TIC, con esas capacitaciones que nos están dando desde ayer, desde hoy, entonces estamos muy felices. Es el momento oportuno para llevar un mensaje de esperanza utilizando la tecnología a miles de personas. El evento que se llevó a cabo en el Itzae Cade, que además contó con la presencia del pastor Rafael Rossi, director de comunicaciones para Sudamérica. Yo estoy muy contento por el apoyo y soporte que la Unión tuvo en involucrar a todos los jóvenes de los distritos de Ecuador para participar de ese encuentro, porque estamos empezando una caminada fuerte acá en Ecuador, donde queremos hacer de comunicación una prioridad para la predicación del Evangelio. La programación que duró tres días hizo énfasis en motivar y capacitar a los comunicadores a utilizar los medios y las redes sociales para llevar el Evangelio. Creo principalmente que lo que aprendí esta noche fue que las redes sociales son un arma poderosa que puede ser usada para bien o para mal. Además de instruirlos en el uso de las mismas. El plan de Dios está en todo, incluso en la tecnología y creo que esa capacitación es una buena manera de que nosotros podamos aprender cómo utilizar adecuadamente nuestras redes sociales para predicar el Evangelio. De esta manera y con el corazón dispuesto, nuestros comunicadores culminan el evento con expectativas y con ganas de compartir lo aprendido. Lo más importante es que ellos estén conectados con Jesús. Si ellos están conectados con Jesús, nos ayudarán a nosotros a llevar el mensaje para todas las otras personas. Una vez que los directores de las iglesias locales vean en ellos un modelo de un comunicador adventista, entonces lograremos que el compromiso para cumplir la misión sea más fuerte. Realmente, bueno, hasta aquí me siento emocionado porque me siento más seguro de que puedo dar más para Dios de lo que hasta el momento he hecho. Agradecidos con Dios y nuestros asistentes por poner sus talentos al servicio de Dios y las personas en favor de ellas, sabemos que este será el método más efectivo para mostrar a nuestro Creador. Aconectados con Jesús, venceremos el mal.